El fútbol de noche se juega mejor. Zona 3 lanza a la cancha al mejor equipo con la mejor táctica. Línea de 5. La voz del fútbol. Que empiece el partido. ¿Qué tal amigos? Buenas noches con esta hermosa canción de Led Zeppelin. El tintero damos inicio en Línea de 5. Recuerden que de noche se juega mejor. Para hoy. Hoy viernes en Línea de 5. Todo el análisis del México-Honduras del hexagonal final, aquí, en Línea de 5. La FIFA reveló los 23 ares que Juan Carlos Osorio convocó al tri y que disputarán la Copa Confederaciones de Rusia 2017. El jaguar se extinguió. El cuadro chapaneco quedó desafiliado por la liga debido a no liquidar a deudos. Te agradezco, pero no. Edwin Cardona, recientemente adquirido por Pachuca en el draft, dijo no estar en sus planes jugar con el cuadro tuso. El ex rayado quiere irse a Europa. De despellejar águilas a pico cerrado, Carlos Orrantia es nuevo refuerzo de la América. El canterano de Pumas, que años atrás quería despellejar águilas, se suma a las filas de Coapa. Para Osorio, ¿el tamaño importa? Fíjate que ayer me hicieron una pregunta que me hacía falta para ir a la selección. Yo me puse a analizar y le dije, yo creo que 15 centímetros de más. ¿De altura? De altura, claro. Yo no sé qué estás pensando tú, ¿eh? Hoy es viernes y se puede de todo. Quédate en línea de 5, porque de noche, y más en viernes, se juega mejor. ¿Qué tal, amigos? Con toda la injundia, el equipo de línea de 5 les da la más cordial bienvenida. Recuerde, en Zona 3, Noticias 91.5 de FM, directamente y completamente en vivo desde la ciudad y hermosa y preciosa Guadalajara, Jalisco. Viernes 9 de junio, recuerde comunicarse con nosotros al 3122-4200 y 3122-4266. Si nos quiere buscar por internet, en www.zona3.mx, en YouTube, en Zona 3 Noticias y en Twitter, arroba, línea de 5, GDL. El día de hoy tenemos la clásica parrillada. Participe con nosotros. Le vamos a decir una pregunta que está bien cortita, como las que se acostumbran aquí. A ver, siéntese y ponga, si la puede grabar, mejor. ¿Será que a Chivo no le quieren vender jugadores los equipos de la Liga MX poniéndole costos exagerados por sus servicios? Diga sí o no y por qué. Damos inicio. ¿Qué onda, mi querido Chago? ¿Cómo estás? Hoy es viernes. Hoy es viernes, mi querido Pepe. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Viene un tormentón? Es un tormentón horrendo. Oye, como dicen, ¿no? El que hambre tiene, engordas, piensa. Esa entrevista, bueno, esa conferencia que hizo el Aris Edwin Hernández, el defensa lateral, que no lo quiere, Osorio. Que ahora ya es el defensa lateral de 1.68. Por petiso. Agregale, sí. Bueno, 15 centímetros más, 15 centímetros menos, creo yo que es un jugador muy importante. Es que ya ves que luego sacan un eslogan de que el tamaño es el mejor. Así que es para Orozco, sí. Oye, Pepe, rapidísimo, son buenas noticias. La verdad que hablamos muchas veces pestes, realidades de nuestro fútbol. Yo quisiera felicitar, digo, no soy nadie para aquí, digo, a lo mejor ni me hacen, seguramente no me hacen en el mundo, pero la directiva de Murciélagos de Mochis, Sinaloa, pues resulta que renovó contrato a Ezequiel Orozco. ¿Quién es Ezequiel Orozco? Un futbolista delantero que desgraciadamente padece cáncer óseo y cáncer pulmonar. La directiva, con el afán de apoyar a su jugador con el tema de los tratamientos, su causa puso su granito de arena y decidió renovarle en este régimen de transferencias que se suscitó el día de ayer en el Ascensa. Le amplió su contrato, la verdad, plausible para la directiva de Murciélagos. Esto, la verdad, híjole, muchos se lavan las manos, se apegan a derecho y que le vaya bien. La verdad que me da mucho gusto decir este tipo de noticias. Felicidades a la directiva de los Mochis o a la directiva de los Murciélagos de allá de Sinaloa. Canso, ¿cómo estás? Buenas noches. Oyes, ¿trajiste pluma? Ya listos. Si alguien de nuestro radioescuchas tiene la bondad de regalarle una cajita de plumas. Si alguien tiene por ahí una papelería, algo más. Ah, no, no, no. Hoy trajimos... Está a punto de romper vestidores a pluma, por favor. No, no, ya la ventaja, Pepe, es que ya trajimos otro teléfono para escribir. Ah, ecológico. Canso tiene como ocho teléfonos, pero ninguno contesta, ¿no? Ninguno. No, pero ya listos en este bellísimo día viernes. Digo, el día de hoy sí vamos a estar contestando. Si quieren invitarnos a fiestas, a cualquier lugar, también nuestra radioescuchas, pueden hacerlo. Y el día domingo, pues, la selección mexicana se va a enfrentar a la selección de Estados Unidos, que ayer venció dos por cera Trinidad y Tobago. Lo destacable de la selección de las barras y las estrellas y lo que podría darnos, entre comillas, qué pensar, es el jugador Christian Pulisic, anotar de los dos goles del día de ayer, con lo cual la selección de las barras y las estrellas ya se ubica en tercer lugar, un punto por debajo de Costa Rica, pero muy lejano todavía de la selección mexicana, que me parece que si gana el próximo domingo estaría asegurando su pase al Mundial de Rusia 2018. Literalmente caminando, ¿no? Prácticamente. Doctor, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, con el gusto de saludarlos. ¿Vienes mateado? Bueno, a todos menos al Shaggy. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Él sabe qué es la forma de decirle que lo quiera. Oye, qué orgánicos me salieron. Pepe con una aloe vera, el doctor con su yerba mate. El ganso con un churro, pero con un churro que tiene cajeta. Cajeta adentro, como las españolas. Como las españolas, sí. El equipo de los Red Devils, Manchester United, da de baja ya, no le renueva contrato al sueco Zlatan Ibrahimovic. Y tienen la mira a Álvaro Borjoa Morata Martín, el madrileño, que no lo quieren en Chamartín. Y bueno, está dentro de la vista. Es más, es el sueño dorado del portugués Mourinho. Tú van a gloriabas, doctor, Zlatan Ibrahimovic al United. Sí, pero está lesionado y volvemos a lo mismo, ¿no? Desgraciadamente, ceros son ceros. Y bueno, si no puede jugar, ¿cómo le vas a renovar contrato? Yo creo que ya terminó su carrera en Europa, ¿eh? Un equipo fuerte, me refiero. Sí, él es una persona que es bastante fuerte, tanto en espíritu como físicamente. Entonces, quién sabe si logre reponerse y jugar por ahí. A lo mejor un equipo de menor rango, otro torneo. O los Estados Unidos. La mayor exóquen. Exactamente, ir a cobrar billetes verdes, que está bien, no lo mereces, un gran goleador. Pero bueno, esperemos a ver si a Mou se le hace el fichaje de Morata. Que también hasta cierto punto Zlatan llegó, hubo tiempo en que perdió piso, ¿no? Sí, bueno, pero... Es un jugador polémico, de sangre pesada. Es un jugador muy efectivo. Y te lo digo una cosa, desde cuando jugaba en el Malmo de su país, hay un documental buenísimo que se llama... ¿Cómo se llama, doctor? Se llama Bing Zlatan, siendo Zlatan. Siendo Zlatan, tienes la razón. Vale la pena, porque desde muy joven, Pepe, ya tenía su arrogancia al 100, ¿eh? ¿Cómo es posible? Y su máximo ídolo, su máximo ídolo, Ronaldo Nazario, fíjate. Pero esa arrogancia fue la que lo llevó... Bueno, eso lo manifiesta él. Esa arrogancia fue la que llevó a superar todos sus miedos, que él tenía sus miedos internos, en el rancho, sus miedos propios de él. Pero, por ejemplo, Pepe, ¿de qué dependerá eso, digo, de los jugadores? Porque ¿se acuerdan las declaraciones que hizo en Francia también con el Paris Saint-Germain? Mira, él tenía muchas ventajas, y una de esas era su fortaleza física. Tenía una estatura mucho más allá del promedio del delantero. Tenía una fortaleza... Ahora, de sueco no tiene nada, ¿eh? De sueco no tiene nada. A diferencia de aquellos Kenneth Anderson, ¿te acuerdas del 94? Y de hecho, hace ocho meses también dejó la selección... Thomas Brolin. Dejó la selección sueca, y por ahí dicen que gracias a eso, la selección sueca podrá volver a los primeros planos, ¿no? Nos vamos con lo difícil. Nos vamos con lo que sucedió ayer en el Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula. La selección mexicana dando paso a pasito, porque no me gustó su accionar, no jugó mal, no es problema de México. Empezó como en segunda, ¿no? Que Honduras no haya hecho nada. ¿Por qué? Empezó como en segunda como que medio... Si sale Pinto con un 5-4-1, ¿qué te espera, Chay? Oye, pero ¿qué queja tienes de una línea de 5? No, 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 bueno. La mejor, ¿no? La mejor, ¿no? La de noche, la de nosotros. Así es. Pero yo creo que Pinto salió un poquito a buscar un empate. Especular. Especular. Especular vino él. Y Osorio, pues, con poquito, con poquito, realmente ganó. Ojo, no con un cuadro titular, estaríamos de acuerdo. No tuvo actividad Javier Hernández. Estaba este... Oribe Peralta. El de Tigres este... Dueñas. Dueñas. Aquino. Aquino. Este muchacho, Jorgen Damm. Jorgen Damm. Había gente bien importante que... Pero fíjate que... Ya vamos a ver qué va a alinear el día domingo con Estados Unidos. Yo creo que utilizó esa gente que él sabe que necesitan minutos y que puede convertirse en gente importante. Porque si el chicharo anda mal, el que te tiene que resolver arriba es Jiménez o Peralta. Claro. Sí, sí. Vela, el propio Vela. Por ejemplo, también mostrar en los cambios Irving Lozano, ¿no? Que entra marca gol también. Fue un jugador, pues, que tuvo actividad, marca, ha tenido posición de balón. Sí, sí hubo un cambio cuando entra Irving Lozano con la selección mexicana. Pero la verdad, Honduras no tiró ninguna vez a puerta en el partido. Ha tenido constancia, Chagui, en el torneo regular el Chucky Lozano. Claro. Yo creo que más allá del personaje que es el Chucky Lozano, cuando entra el Chucky Lozano, cambia, cambia esa estrategia a intentar jugar a la espalda de los delanteros. Y obviamente, pues, tiene el mejor postor para hacerlo, que es Chucky Lozano por su rapidez. Pero si no hubiera metido a Chucky Lozano y hubiera metido a alguien con características parecidas y modificar a ese jugar por las espaldas, hubiera metido gol cualquiera. Fíjate, lo decías, ¿no, Pepe? Digo, el dibujo táctico de Jorge Luis Pinto era muy claro. Lo dijiste, ¿no? Una línea de cinco defensores, cuatro mediocampistas. Es decir, un cerrojo auténtico y completo de medio campo para atrás. Ahora, atención, ¿eh? Durante los primeros minutos no fue trámite fácil para el equipo mexicano, ¿eh? Creo yo que estaba tratando de buscar, coincido contigo, en base a la especulación, en base a buscar el resultado. Y a golpear. Por ahí, híjole, la verdad, digo, estaremos hablando, esa patada que le dan a la pierna de apoyo a este Osvaldo Lanís, también se surtieron a quién fue a... Hubo varias patadas. Hubo dos de expulsión, pero sobre todo la de Lanís, que era... De expulsión, pero a ver, eso ya lo conocemos de los hondureños también. Bien, futbolísticamente, ayer se vio, Honduras no muestra nada. ¿Por qué? Porque ya se les fue esa generación, esa buena generación que tenían de jugadores, con Carlo Costly, jugadores como Yuri Welcom, que en la selección sí jugaban. Entonces, prácticamente, por ejemplo, quedó el minor Figueroa, pero ya en sus últimos años de cadencia... No, ya, ya. Ya terminó su periodo y su carrera, ¿no? Que también era un muy buen jugador. Entonces, hablando de esto, Honduras, ya es que no te representaba nada. Yo les pregunto, si le pusiera una calificación a México del 1 al 10, ¿cuál le pondrían ayer? A mí me gustó mucho... ¿A quién? A México. Es que, ¿a cuál equipo? Yo creo que un... ¿A cuál equipo? Bueno, pero si lo englobas, yo creo que un 6. Sí, digo, aceptable. Un 6.5 aceptable. Hay una frase que me gustó mucho de Raúl Jiménez, dijo, es el típico juego trampa, donde si no lo ganas, eres el peor. Y si lo ganas, cumpliste. Sí, exactamente. Entonces, es el clásico juego trampa. Ahora, con 35 mil espectadores en el Coloso de Santa Úrsula... Se están guardando para el domingo, ¿eh? No hay boletos. Oye, pensé que estabas hablando de nuestro rating, porque nos escuchan eso y más. 9.5 nuestro rating, millón. A la gente que duda que tenemos ese rating, bueno, que venga y que lo cheque. Y que cuente. De a uno por uno. Estamos casi a punto de ir a la primera pausa. Chaggy, ¿te gustó, Jiménez? O sea, como jugador, pues. No, digo, bueno, es que mira... Es un buen recambio. Es exactamente, digo, sabemos que es un tipo que, si bien es cierto, no tiene la condi... O sea, no necesariamente tienes que calificarlo con goles. Es una realidad. Es un tipo que te puede jalar marca, es un tipo que por su fortaleza puede... Juega bien por arriba. Juega bien por arriba. Juega buenos penales. Es decir, o sea, es un delantero completo. Creo yo que tiene más, por ejemplo, más cualidades o más virtudes. En este caso, Javier Hernández o el propio Oribe Peralta. Y vela que, si bien es cierto, no se hizo presente en el marcador. Muy combativo y dando servicios importantes para gol. Se les pongo al revés. Minuto 65, minuto 70 de un partido apretado. ¿Quisieras tener a Raúl Jiménez en el banco? Por supuesto. Claro que sí, ¿no? Por supuesto. Es buen recambio. ¿Vamos a pausa? Vamos a ir a pausa. Me dijeron que traigo peinadito del ganso, cabrón. ¿Quién te dijo? Ah, qué llevadito la conemis. Oye, este, te despeinadito del ganso. Andas muy presidencial, Pepe. Sí, fíjate que sí. ¿Te echaste el limoncito? No más, le dije al triste peluquero, déjame greña larga. ¿Vas con peluqueros o con estilistas? Vamos a la pausa comercial. Treinta y uno, treinta y uno, veintidós, cuarenta y dos, cero, cero, y treinta y uno, veintidós, cuarenta y dos, cinta y seis. La pregunta. Yo te ayudo. La pregunta. ¿Usted cree que hay un complot contra Chivas de parte de los equipos de la Liga MX que no quieren venderle jugadores? Ya saqué el pergamino para escribir la pregunta. Por eso le ponen al exagerados costos a sus futbolistas, sí o no. Regresamos a su revista Chivas. ¿Y también qué le pareció a la selección? Vamos a la pausa comercial porque anoche se juega mejor. Que se juega mejor. Voces e ideas. Zona 3, noventa y uno punto cinco. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Regresamos, esto es Línea de Cinco con la rolonona de Led Zeppelin, perro negro. Dignas de viernes. Dignas de viernes, hoy es viernes, mi Shaggy. Sí. Hoy estoy con toda la incundia. Así es, mi querido Pepe, fíjate que ya hay participación en WhatsApp. Ah, perfecto. Ahí, ahorita te alcanzo el teléfono de WhatsApp es. El teléfono es treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno. Marquenos, escríbanos ahí, el Shaggy tiene línea directa. Sí. Ah, también que nos pueden marcar por ahí. Fíjate, ya un radio escucha ya se comunicó a través de la vía de WhatsApp, dice, simple, tienen miedo que resurja el campeonísimo y siga siendo el mejor y el más grande equipo del fútbol mexicano. Oye, ¿nos ir a activar la alarma contra incendios de tanto humo aquí? Por favor. Digo, aquí doctor, doctor, pero lo mandan como incógnito, pudo haber puesto su nombre. No, es que aquí nada más son terminaciones. Oye, no dice abajo. Que diga también su nombre, sería importante, ¿no? No dice abajo la voz. Bueno, yo creo que ahorita nos va, nos va. Oye, no, es que mira, para que participen también por WhatsApp, porque vamos a regalar el Capitur y balones y la... Atentamente Beto. Beto, perdón, perdón. No, no fue Beto. No, este Beto, no. Capitur y los... Fíjate, Capitur, balón, barrillada, 10% de descuento en Coco Fashion. En Coco Fashion, ¿qué más quieren? Y que se comuniquen también a los teléfonos, 31-22-4200 y 31-22-4266. La pregunta, ¿qué le pareció la selección mexicana? Porque la de Chay es un pergamino. Sí, sí, sí. No, no, no. Ya lo perdí el pergamino. El pergamino, lo que quiero decirles es que saliendo del día de hoy, tenemos que ir al mejor restaurante y, por supuesto, el domingo a ver el partido también. Es que el viernes ya se antoja, ya pides a gritos. Completamente. Y fíjate que yo fui a comer y me aventó una rachera que le dije al parrillero, oye, así decía mi abuela, te escupiste las manos. O sea, que lo habías hecho con mucha injundia, o sea, con muchos... Ahora para los calores, yo ayer fui y vi el partido, llegas con calorcito, están los aires acondicionados así. Todo lo que dan. Es más, te dan chamarra para salir. Señor, cúbrase porque ya va a empezar con frío. Todo esto, ¿dónde, mi estimado Ganso? Así es, en Avenida Turquesa número 2723, donde están las dos palmeras iluminadas a una cuadra de residencial Victoria. Seguramente ahorita nos está escuchando y viendo el chino, el John, Don George, Dani, mi sobrino, toda la banda, Andy Ocean State, porque es un lugar propio para juntarte los días. Fíjate, ahora que dijo el doctor, o dijo el Ganso, para ver el partido el próximo domingo, si sus niños son inquietos hasta la era infantil. Sí, le dicen al Molotito. Hay magos, payasitos y de todo, para que los entretengan. Es más, de ahí no se le pierden. Un cantante también por ahí. Ah, sí, de repente. Hay karaoke para los chavitos. Pantalla con películas especial para ellos. Claro que sí. El pasto de abajo es sintético a ras de césped, o sea que no hay problema de caídas. Exacto, pasto sintético de la cancha de Xolos. Así es. Oye, este, quiero felicitar, perdón, quiero felicitar ampliamente aquí a mi querido Tocayo Pepe, que el lunes fue su cumpleaños. ¡Ah, enhorabuena, Pepillo! Felicidades. Felicidades, Pepillo. Marque, Marque y más de felicitar al Pepillo. ¿Sabes que es Gutiérrez? Es Gutiérrez. ¡Mijo! No, no, no. No, va a llegar su cumpleaños. Oye, tiene un Mercedes, tiene un BMW, ahí verás, te conviene como papá, ¿eh? ¿Cuál quieres que te rede, viejo? Pepillo, ya lo tienes tú también. Se abrir con nosotros, es el ingeniero en cámaras aquí, mi querido. Así es. Felicidades, mi hermano. Saludos a Giovanni. Saludos a Giovanni en cabina, a la voz del misterio, a Betillo, a Betillo que está. Hay los vinos. Oye, estar aquí están nuevos los vinos. Oye, estar aquí tomando lo que le dieron en el depa de soltero, se los tiró mal. Está cuidando rancho. Así es, y por supuesto, también en Facebook, síganos en línea de cinco y en The Ocean Steak, donde va a haber promociones a partir del día de hoy, para el domingo, para los que vayan a dar el partido, o hagan reservación en el teléfono 22-6506-89. Marque, Marque, pregunte por ti. Quien haga su reservación, doctor, antes va a haber promociones también, nos vamos a subir ahí en Facebook. Si hace su reservación, dice que va a ver el partido y escucha línea de cinco, una refrescante por cortesía del programa, aparte de que si participa y gana la parrillada, ese día la puede degustar con su familia. Fíjate, Oswaldo Castillo. Hola, buenas noches. Por ahí deberían de invitarlos diario a Zona Deportiva para que se ponga mejor. Excelente programa. Felicidades, por favor. Quiero participar por la parrillada, mi querido Oswaldo Castillo. Ya estás participando. Así es, un abrazo, un abrazo y gracias. Vamos un día, ¿no? Con los de Zona Deportiva. Sí, sí, sí. O un día los traemos nosotros. De hecho, cuando nos invitaron antes de entrar aquí, nos invitaron. ¿No te sabrás? Tienen que pagar la visita. Bueno, ayer los invitamos. Los invitaron y ahora los vamos a invitar. Tienen que pagar la visita y que invitarlos. La local y visitante, ¿no? ¿De quién nos vamos a decir? Conclusión. ¿De Oceanoduras? ¿Por qué? Se cumple, ¿no? ¿Cuánto todavía ganó? ¿Por qué consentirte a ti y a tu paladar es un placer en The Ocean State? Vámonos. Vámonos. ¿Qué sigue? Conclusión, mi estimado Oceagio. Honduras, México. Bueno, México, Honduras, más bien. Hombre, está viendo memes el gancho. Me mandaron un meme. Lo que pasa es que como no tuvo internet en la semana, está aprovechando que quisiera. Sí. Oye, a los de esa compañía que empiezan con A. Hijos de Superman. Los dejaron sin internet. Con ahí terminó con Teldra, ¿sí? Bueno, ya te puedo hacer la pregunta. A ver, por ejemplo, hablando de la selección mexicana, nada más rápidamente, también dentro de la conclusión y de lo que se viene el próximo domingo contra la selección de Estados Unidos, a lo que, no sé si tuvieron la posibilidad de ver al Estados Unidos con el trinito vago. Pulisic. Digo, la selección de Estados Unidos, también al principio había dejado dudas. Los niños cuarenta y cinco minutos, se fueron cero por cero, estaba dominando, pero a pesar de eso no había logrado concretar. Pulisic llega y en dos jugadas prácticamente liquida el partido. Que yo creo que como rival es mucho más fuerte trinidad y tobago que Honduras, creo yo. Ah, sí. Porque para hacerle un gol a la trinidad es mucho más complicado que hacerse lo a Pero, ¿crees tú, doctor Pepe Chagui, creen ustedes que Estados Unidos pudiera llegarle a complicar a México el próximo domingo? Creo yo que va a ofrecer más que Honduras, es una realidad, ¿eh? Claro que sí, mira, la situación de México y Estados Unidos en estos ya se convirtieron en clásicos. Estados Unidos va a vender muy cara la derrota y sabe que perdiendo con México, ya ve lo que le pasó a Panamá con Costa Rica, que se le complicó pensando que lo estaba minimizando a Panamá. Si México y si Osorio se ponen a hacer sus experimentos locos y tú dijiste el otro día una palabra. Sus rotaciones. Muy ratonero. ¿Qué dijiste? Que era muy ratonero. No, es que es muy cuadrado. Cuadrado. Yo creo que es muy cuadrado. Si empieza a meter así a jugar a la selección. Va a haber un mejor equipo, creo yo, no por denostar a los que jugaron ayer. Tienen algo importante que le puede hacer mucho daño y es bueno que lo vaya ensayando rumbo a la Copa Confederaciones, el equipo mexicano, que es la velocidad en la delantera. La velocidad de Pulisic, quiero ver cómo nuestros centrales, que todos son menos veloces, hablando de que el señor es cuadrado y pide altura, refiere que ganen por arriba. Mira, por ejemplo, citando una jugada muy específica, durante los primeros 25 minutos Honduras ni siquiera rebasó el medio campo y hasta cierto punto estaba haciendo válida su condición, o sea, se estaba sintiendo cómodo en el partido. Minutos después llega una jugada de táctica fija por un muy buen servicio de Giovanni Dos Santos que rebata y anticipa muy bien Osvaldo Lanís, yo creo que también es uno de los recursos que tiene que aprovechar el equipo mexicano. Nada más repasando. Porque de ahí en fuera no se veía por dónde el equipo mexicano, cómo tratar de quitar ese cerrojo hondureño. Nada más repasando rápidamente, la selección de México, bueno, tiene 13 puntos, Costa Rica tiene 8, Estados Unidos 7, Panamá 6, Honduras 4 y Trinidad y Tobago está rezagado con 3 puntos. Estados Unidos sabe que si quiere aspirar a calificar y que no lo superen por ahí Panamá, que no lo empate Honduras, tiene que ganarle o mínimo empatar con la selección mexicana para seguir dentro de los 3 lugares que califican de manera directa al Mundial. Insisto, yo por ejemplo digo, un Estados Unidos hay que verlo el día de mañana, qué va a presentar. Presupuestable no era para Honduras sacar un resultado de 3 puntos, era una realidad. Ellos venían a encerrarse y por ahí a buscar el empate de milagro. Yo creo que Estados Unidos si se aplica, si le puede complicar al equipo nacional y un empate no se me hace descabellado. Ahora fíjate, lo riesgoso que México llegue caminando y llegue muy cómodo a este torneo, el problema es que ya se va a enfrentar con otros equipos que no propiamente son ni Honduras ni las confederaciones. Le quedan 8 días. Pero me gustó la lista, Pepe, ahorita la estamos analizando lo mejor. 8 días para el servicio de la Copa Confederaciones. Pero el hecho de que vayan llegando a esta competición de una manera tan cómoda, Chaggy, no te espantan un poquito. O sea, no hay exigencia. Pero también les da un poquito la chance de poner o alinear equipos semialternos para darle rodaje a ciertos jugadores que pueden ser ríos. Pero el río es donde queda ahí el río. Sí, pero a ver, México había tenido partidos amistosos, te enfrentaste a un Croacia que tampoco fue al 100% con todos sus jugadores y que te complicó. Y es que ahí es donde viene. Irlanda tampoco, pero fueron un poco de roces europeos, ¿no? No, 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 te vas a enfrentar a Portugal. Te vas a enfrentar. Ahora, ahí viene la discrepancia justamente. Unos dicen, bueno, les das rodaje a los que no juegan casi. Pero el otro dirá, ¿por qué no alineaste desde el partido anterior que tuviste la soltura o la holgura para hacerlo a tu equipo titular para que vaya agarrando minutos juntos? Pero es que nunca, nunca ha pasado. Porque sí, porque lo que pasó en el primer tiempo con el equipo mexicano que nada más no arrancaba, parecía que nada más que empezaron en segunda, es eso, es un equipo que no juega junto nunca. Y fue porque el equipo de Honduras también cedió porque se estuvo desgastando y modificaciones interesantes que hizo que abrieran el marcador más amplio. Así es. Pero yo digo, jamás hemos visto en el proceso de este Juan Carlos Osorio, llámese Copa América, llámese como el torno que tú me digas, nunca repetir un cuadro. Y en torneos tan cortos. Y quedarse amalgamado ya ahora sí con un estilo, con una serie de cuadros que te saquen el equipo. El equipo, adelante. Antes de irnos a pausa, ya nos contestó el que había dicho que simple tiene miedo de que resurge el campeonísimo, nos dice, Buenas noches, soy Hugo Enrique Carrillo y me gustaría participar por un balón. Gracias, que le este programa. Ya estás participando. A pesar de que hayas vendido mucho humo, estás participando. No, 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 no. También se comunica. Son viernes, todo es cotorreo. Se comunica Juan José de la Torre López, dice que si puede participar en la rifa de la parrillada. De hecho, ya los estamos apuntando. Ya los estamos apuntando. Mi estimado, puedes participar. Fue un meme, no supe qué. Puedes participar hasta por el Shaggy que estamos rifando. Así es que adelante. Este es tu programa. No, ese no era para nosotros. No, ese es otro. Ese es de González Gallo, no sé. No, no. Sí, dice que los carriles de... Oigan, si quiere les apago la computadora. Antes de ir a la segunda pausa comercial, hay que decir los teléfonos en cabina, mi ganso, para que se comuniquen con nosotros. Así es, 3122-4200 y 3122-4266. El WhatsApp, aunque el doctor ya pelea a todos, dice que prefiere el programa que le damos la participación en el público. Dice 33, 18, 80, 76, 41. La pregunta de la noche. La mega pregunta, mi Shaggy. ¿Cree usted que existe un complot de parte de la Liga MX contra Chivas? ¿Por qué me volteé a ver? Que no lo dejan contratar jugadores por sus excesos, excesivos precios que de pronto le ponen. Vamos a ir a la pausa comercial. Sí, lo dije bien. Se juega. La idea es esa, hombre. Comunicación sin estridencias. Zona 3, 91.5. Síguenos en redes sociales como Zona 3 Noticias. Y regresamos. Esto es Línea de 5, 91.5 de FM, desde Guadalajar, Jalisco, México, completamente en vivo. Con esta canción de James Douglas Morrison, cocina con alma como en Capifish. Así es, por supuesto, porque de Capifish, después de que amaneces, de ir a The Ocean Steak, de que te vas a fiestas, de todas maneras, en desventaja metabólica, la mejor opción para ir a comer es Capifish. ¿Dónde qué pide el Shaggy? ¿Y tú qué diario has? Fíjate, yo de entrada mañana una empanadita de Marlin, una empanadita de camarón. Pero eso es como para decir, ya llegué. Ojo, eh, cóctel, cóctel de camarón fresco. No quiere decir por el hecho de que no es frío, fresco. O sea, no quiere decir que con eso pierda sus propiedades y su sazón. Al contrario, agarra una consistencia, Pepe, riquísimo. Si se lo quiere probar calientito, pero yo para los calores, yo mejor no ofrezqué cifras. Y luego un taco capi. La torta rellena. Pregunte por el taco capi y le van a explicar. Porque es toda una metodología. Ah, sí, claro. El camarón, bueno, los camarones con bolillo, que son la torta ahogada de camarón, pero que en realidad son demasiados camarones. Todas. Además, parece como es el camión del 680 a las 6 de la mañana, por ver, así de lleno. Así parece. Todas las bebidas espirituosas a menos 1.2 grados. Así es. Ah, es que si no se tienen así las cervezas, yo no voy. Pero siempre las tienen así. Así es, todo ubicado en Avenida Niños Héroes, número 2697 en Jardines del Bosque, La Colonia. Y para todos los que pedimos a domicilio como yo, que nos queda lejos. Desvergonzado. Hay que comunicarse al 20-05-11-95. Ahí hacen su pedido, se lo llevan a domicilio. El Chaggy Diario llega y la ventaja es que aceptan tarjetas de crédito y débito también. Para que paguen ahí en Capifish. Mucha gente se va al parque metropolitano, se va a disfrutar en familia, un picnic, para que no cocine. Así es, llega Capifish para llevar y se pone ahí. Te llevas tus tortugas, tus tacos, hasta tu pozole de camarón. Empanadito, sí, te ponen unos herméticos muy buenos. Llega y pida su Capitur. Capitur. ¿En qué consiste? En lo que usted quiera. Exacto. Así de fácil. El teléfono por si quieren pedir algo, mi canso. Así es, 20-05-11-95. Sazón de hogar. Eso es lo importante. Pues nos vamos con la lista de los jugadores. Lo ventiló FIFA. Lo ventiló FIFA, sí. Porque hubo un hermetismo por ahí, ya tarde que temprano le iban a sacar a luz pública, pero ya la FIFA ya lo dio a conocer. A ver, pues Pepe, de tu ronco pecho, porteros. Porteros, Rodolfo Cota. Bien. Bien, yo creo que es mejor. Bien. Alfredo Talavera, por arriba, bien. Y Guillermo Ochoa, que se regrese a Francia. No, 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 por abajo es bien. Oye, que el Flamengo anda atrás de los huestos. Está atrás de eso, Iba. Hablar del Flamengo no es cualquier cosa, del manto sagrado de Brasil. Los porteros han sido, les ha hecho guiño los equipos brasileños a Osvaldo en su tiempo. Y Santos, fue el Santos, que él lo admitió. Osvaldo Sánchez lo admitió. Y luego Paco Memo es de corazón rojo y negro. Y se acordaron mucho de Brasil en aquel mundial, ¿no? ¿Cómo le sacó aquel estilo Gordon Pax? Ojalá. Digo, no todo lo que brilla es oro, no toda Europa es oro. Yo creo que será una buena prueba. Oiga de Brasil. Será una muy buena prueba. Alfredo Cota. Yo a Cota. Va a ser Talavera. Yo creo que va a ser Paco Memo. Creo que va a ser Talavera. Va a ser Paco Memo. ¿Repite? ¿Otra vez Ochoa? Ah, contra Estados Unidos. Pensé que en la confederación. No, contra Estados Unidos. Yo creo que va a ser Talavera. Y en la Copa Confederaciones, yo creo que... Yo creo que inicia Paco Memo, no hay más. Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, Ochoa, digo, bueno, gracias. Todos los tiros de esquina van a ser goles de Portugal. ¿Canso? Digo, bueno, mejor vámonos con los defensas, que a mí Ochoa no me gusta para la selección. Néstor Araujo. Carlos Salcedo. A ese Néstor Araujo le encanta. 1.82, 1.81. Rafael Márquez. 1.79. A ver, la pregunta, doctor, Rafa Márquez, es un emblema, es su, como digamos, casi su tercer auxiliar técnico. Es su auxiliar técnico, está bien que lo lleve. Pero es una persona que te hace... Para jugar... ¿Quién se debe de actuar aquí en PP? Rafa Márquez a la selección o la selección a Rafa Márquez. Rafa Márquez a la selección. En un partido difícil. Tiene lesiones. Ahí es cuando, por eso, está para, pero medio tiempo si no juega. No, espérame, pero estoy de acuerdo por lo emblemático que representa Rafa Márquez, que merece todos mis respetos. Eso todo lo entendemos. Y yo no me voy a quedar y me voy a casar con la idea del Rafa Márquez expulsado en mundiales. No, 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 no. O sea, Rafa Márquez como insignia es indiscutible. Pero yo me refiero tácticamente, doctor. Un tipo que se le ha pasado prácticamente toda la temporada lesionado, sin ritmo. Medio tiempo. Pero para qué gastar un... A otra persona que pueden llevar al grupo a 100% y que pueda aportar más... Y mediocampistas los hay, doctor. Ya no te juegas a la defensa central. No se le quita a Rafael Márquez todo lo que ha hecho. Es un grande... No por limitarlo. ¿A quién llevas? Bueno, ahorita lo analizamos. ¿A quién llevas? La parte nada más rápidamente esto. La parte del liderazgo, del vestidor, lo que comenta el doctor. Aquí llevas, ganso. No, no, no. Verte en el campo. Bueno, es que mira... Yo le estoy dando la razón al doctor porque es muy importante. En la cabecita afuera del campo. ¿Qué pasó cuando a Donovan lo sacaste de Estados Unidos? ¿Se partió el equipo? Lo mismo en México. A ver, es que la lógica del colombiano, del técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, a veces yo no la entiendo. Tuviste uno de los mediocampistas más funcionales, como por ejemplo lo es el Gallo Vázquez. Sí, pero... Y ni siquiera... ¿Pero vas a hablar de la lista de 23 o la lista de 50? No, por eso, doctor. Hay jugadores. ¿A quién? Hay jugadores. Pero dime un nombre, ¿a quién? Para mí el Gallo Vázquez era ni mandado a ser para cubrir esa zona. O sea, bajas a Rafa Márquez y metes al Gallo Vázquez. Es prácticamente Rafa Márquez juega como contención. Ahora, eso indica que alguien va a jugar... Pero Rafa Márquez no entra dentro del once titular. Estás hablando que alguien más va a estar en la banca todo el torneo y que no te va a dar ese extra que te da Rafa Márquez en el banco. Sí, sí. O sea... Sí, estoy de acuerdo, doctor. De los centrales siempre hay uno o dos que van de paseo, igual que el tercer portero. Que van por si se lesiona uno. O sea, que van a jugar realmente lo que es una banca, ¿no? Esperar que si algo pasa, pueden entrar ellos. No entran dentro del sistema, están rotando defensas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar uno que va a calentar el banco y vas a perder lo que Rafa Márquez te da en la banca, no tiene caso. Sí, digo, a ver, continuando con los defensas, tenemos a Diego Reyes, Héctor Moreno, Luis Reyes y Osvaldo Alaniz. Yo creo que, sin terminar la lista todavía, creo que es el 23 más sensato que he visto en mucho tiempo. Sí, es de lo mejor que tenemos. Porque hablábamos, por ejemplo, ahorita lo escuchamos en el teaser de Edwin Hernández, pero aquí en Sacas para meter a Edwin Hernández. Es lo mejor que tenemos. En esta de 23, en la de 50, claro que eso falta. Yo sigo cuestionando a algunos jugadores, a algunos elementos que deberían de estar, aunque sea de banca, en la lista definitiva del torneo más importante que te vas a enfrentar en los próximos meses. Pero para eso tienes que bajar a alguien, ¿a quién bajas? Al único que puedes bajar, porque es cierto, no trae ritmo y demás, es Rafa Márquez, pero en la banca te da mucho. Entonces, ¿a quién bajas? Entonces, sigamos repasando la lista y me irán diciendo, ¿sabes qué tal? Yo la repasé en medios. Antes de seguir con los medios. Jonathan Dosantos. Jonathan. La voz del misterio, doctor, ya casi, casi. Pero ábrale el micrófono, puede hablar, ¿no? Sí, puede hablar. ¿Qué hago? Pues que se la abran. ¿No le pareció? Es que cuando dijiste lo más sensato, como que hizo un guiño. De los 23. Bueno, pero se los pregunto y es más, que nos mande mensaje. ¿A quién bajas de esos 23? ¿Y a quién pones? Vamos a ver los medicampistas. Por eso, échale. Por favor. Jonathan Dosantos, Miguel Lallun, Giovanni Dosantos, Carlos Vela, Héctor Herrera, Jesús El Tecatito Corona, Javier Aquino y Andrés Guardado. ¿A quién va? El más débil de ahí se me hace Aquino. No, pero. Y viene en gran momento. Por eso te digas ofensivo. Por eso, pero. No. De los que acabas en. Bueno, no hablando por líneas, de los que nombró. Yo creo que Corona lo vio. Corona, después del gol que te dio, es el jugador que te puede apreciar algo diferente. Pero, doctor, pero a ver, Aquino, por ejemplo, de los que están ahí dentro. Ganso, Ganso, pero ¿a quién pones? Es lo que le digo a los dos del misterio. No, aquí no está bien que esté ahí. ¿A quién bajas y a quién pones para realmente hacer? Yo no bajo Aquino, doctor. Aquí no está bien. Es que él no me gusta. Bueno, pero ¿a quién pones y a quién sacas para realmente poder hacer un uno a uno a uno a uno? Yo ya te dije mi gallo. ¿Pero a quién bajas? Yo estoy diciendo mi gallo. O sea, tú bajas a Rafa Márquez y pones al gallo. Pues es que, digo, a menos de que lo pongas parte de tu cuerpo técnico. Pero, entonces, yo no le veo sentido, la verdad, doctor. O sea, yo entiendo lo que representa Rafa Márquez dentro del campo. Porque es el técnico, es el representante de la dirección técnica en el terreno de juego. El gallo Vázquez, si te dejan llevar 24, llévalo. No, sí, está de acuerdo, doctor. Pero es lo que te digo, o sea, en los 23 es difícil decir a quién bajas. ¿No? A eso me refiero. No que no tenga merecimientos Edwin Hernández, no que no tenga merecimientos El Gallo, no que no tengan merecimiento un par o un trío más de jugadores. A ver. Pero ¿a quién bajas? Para terminar con la lista, los delanteros, Pepe, ¿cuáles son? Los delanteros son Marco Fabián, Raúl Jiménez, Chicharito, Oribe Peralta e Irving Lozano. Repito porque no dejaban de hablar estos dos. Marco Fabián, Raúl Jiménez, Chicharito, Oribe Peralta e Irving Lozano. Yo bajaría Marco Fabián. Ahorita que estás dando la lista completa, es un tipo que digo. Pero me he hecho mal los papeles, Chaggy, con el Frankfurt. Pero es que trae rodaje, viene de disputar hace un par de semanas la Copa Alemana. Pero en la final de Copa, la final de Copa, la jugó él y fue titular. Y por ejemplo, hay dos jugadores. Insisto, hay dos jugadores que fueron campeones. Ahora hace poco en el fútbol mexicano y ni siquiera los tomo en cuenta. Yo también bajo a Fabián para meter al gallo. Si nos vamos a los antecedentes inmediatos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué bajo a Fabián y pongo al gallo? Porque no tienes un contención 100% de contención. Exacto, natural. Porque en el caso de Héctor Herrera, y lo pudimos ver en el partido de ayer, es un tipo que es más mixto. Y te puede dar sacrificio. Tiene más poder ofensivo. O sea, tiene más ideas hacia el frente. El único 100% de contención es Jonathan. Exactamente, y que lo hizo muy bien ayer. Lo comentabas tú, Chagui, ¿no es lo mismo? Y te voy a decir el y ganso. El y gallo. El y el gallo sería una muy buena contención. Exactamente. Oye, pero Molina no más no, ¿verdad? Molina, él está en la de los 250 jugadores. Aquí la parte importante también hay que comentarlo, también el estar en Europa pesa. Por eso también Guillermo Ochoa aparece en la lista. Marco Fabián le pesa también, como dices, lo creo que acaba de jugar la final de Copa. Yo creo que con el Frankfurt no hizo malas actuaciones. Si no llevas a Paco Memo, ¿a quién llevas? ¿A quién? Bueno, a la Confederaciones. ¿A Fraga? Por favor. No, no, doctor, tampoco se va de estar abajo. No, nada más hay que decir, no hay que llevarlo, ¿a quién? O sea, hay que decir quién. Es que también, por ejemplo, no es por lo que vive en el momento Memo Ochoa, sino por también... Es por todo su rodaje. Es por todo su rodaje. Exactamente. ¿Pero en Europa cuándo le ha ido bien a la toda? No, bueno, pero en selección nacional, entendamos esa parte, es un árbitro, es un portero mundialista, es un portero con... Nómbrame 10 porteros mexicanos que hayan jugado en Europa, nómbrame 5. No hay. Entonces hablas que... Pero ya jugar en Europa ya significa ser extraordinario. Si no hubiera muchos más porteros, Gansu, yo creo que sí tiene un valor importante estar del otro lado, que bueno... Porque en su momento, por ejemplo, cuando decíamos y presumíamos que México tenía como para aventar para arriba, por ejemplo, acuérdate que estaban en su momento Jonathan Orozco, estaban en su momento Moisés Muñoz, estaba en su momento todavía... Exactamente, Osvaldo Sánchez. El, 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 ¿cómo se llama? El conejo. Oye, por ejemplo, a ver, si hablamos de día de, 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 de mención, de, ¿cómo se llama? De homenajes, ¿no pondrías al conejo? Pero de repente... Al conejo saltarín. Pues digo, a veces en la Copa Oro, ¿eh? No, doctor, con el Pachuca no ha jugado mal, ¿eh? Vamos a ir a la pausa comercial, los teléfonos en cabina para que se comuniquen y digan que esto ya lo enfadaron. No, no sé, pues estamos divirtiéndolos, entreteniéndolos e informándoles. 3122-4200 y 3122-4266, comuníquese también a través de Facebook, en línea de 5 o en WhatsApp, en el 331880-7641. Pero es que el Chaggy está sacando las facturas ahí. Oye, vamos a ir a la pausa comercial, porque de noche se juega mejor. Acústica perfecta. Zona 3, 91.5. Visita Zona3.mx. Y regresamos. Esto es Línea de 5 por 91.5 DFM. completamente en vivo, 9.50 de la noche, casi lluviosa. Y con esta canción de los Hollis, mujer del vestido negro. Qué rolón, ¿no, mi Chaggy? ¿Es vestido negro? No, mujer de magia negra. No, 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 ese es de Santana. Ese es de Santana, sí, cierto. Y este es mujer de vestido negro. Y hablando de vestidos. Y si no, escríbanos. Hablando de vestidos, de veras. Exactamente. Digo, qué mejor manera de ir a pedir, ahorita que es viernes, de ir a pedir perdón cuando no llegues a la casa hoy, mañana, ni el domingo. La mejor manera de llegar ahí. Vas a encontrarte con tus maletitas de Nicoli. De Nicoli, pero afuera. Pero la diferencia, Pepe, Chaggy, doctor, es que tú vas a llegar con maletas, con ropa nueva. Así es. Así sí, así sí. Y se dice, a ver, antes de que me digas algo, toma, te lo traje de Coco Fashion. Un vestido formal, zapatos. Oye, ese no es un soborno, es una negociación. Es una inteligente negociación. Hay bolsas, carteras de la exclusiva marca Nicoli, que al Chaggy le encantan. Le digo, Chaggy, son para tus amigas. Hay un azul amarillo. ¿Qué tal? Sí, sí. Color Boca Juniors. Más o menos. Impresionante. Ya le puse un parque ahí. Ya fíjate que ahora ya todas las cosas. Vas a comprar esa camisa, es unisex. Así es. Y así de Nicoli. Como la que trae el Pepillo hoy. Ay, no, no. Me torcieron. Hay salidas de baño, ¿no? De closet Beto, que por allá anda todo bien. Muy betónica. Está atrapado en los snacks y está atrapado. Es que no se ha podido abrir el closet todavía. Un closet de Narnia. El día de hoy, 10% de descuento por ser Día del Padre, aunque cosas de hombre hay pocas, pero no importa vaya. El día de hoy, o sea, a las 9.51. Digo, el fin de semana, ¿no? Ah, pues, hoy, mañana y el domingo. El fin de semana, doctora, hay que ponerlo, ¿no? Sí, sí, sí. De 12 de la noche a las 6 de la mañana, 50% en toda la tienda. Oye, me ve. Ahora que viene el Día del Padre, que es una dinámica, ¿no? Para los papás. Oye, es cierto. ¿Qué nos van a regalar, Shaggy? Fíjate que vamos a hacer. Qué bueno que lo dices y lo vamos a estar promocionando para todos los radioescuchas. Vamos a regalar parrillada. Parrilladita. Algo de Capi Fish. Sí. Y además. Y que se venga a compartir un ratito aquí. Ándale, sí. Que se venga el viernes. El viernes y lo íbamos a cenar. Ándale. Que mande una foto con su hijo o su hija. Ándale. Tienes toda la razón. Y si está de casaca del equipo que le vaya, si es de Chivas, preferentemente no. No, bueno, doctor. Con eso participa de las poderosas águilas de la América. Doctor, pero ¿por qué dicen? Porque me queda muy... No, no es cierto. Pero ¿por qué dicen que si su hija tiene entre 18 y 25, la mande sola la foto de la hija? No, no. Es que estamos después del Día del Padre, viene el sorteo del Shaggy. No sé si hay que sacarlo. Así es, todo, todo, todo está ubicado en Plaza Fiesta Arboleda, local 25 en la zona B, por el área de los cines, sale a mano izquierda, la tienda morada, la más bonita de ahí. Así es. Y para que usted también pueda preguntar si tienen algún vestido o algo así, puede comunicarse al 20-03-3399. Aproveche, aproveche que es temporada de... Graduaciones. Bodas, siempre hay bodas. Diga que es su graduación, aparte de que lo orientan, le van a vender un vestido que no hay otro. Sí. Y eso es cierto, doctor. Las niñas, luego las señoritas tienen ese conflicto. Y si va la graduada. Pues, compro un igual que yo, ya. Y si es la graduada, lleva descuento. Y sí. Oye, también comentarles que la ventaja es que hay sistema de apartado, que si llevas 200-300 pesos, hay manera de que se aparte la participación del público. Juan González dice que saludos, buen programa, participo para todo. Muy bien, ya he hecho ya, ya están las llamadas, ya se están acumulando. Ah, perfecto. Nos preguntan cómo participan por la parrillada. Soy Juan Enrique Ramírez. Ya estás participando. Ya estás participando. Rosa Delgado dice que, buenas noches, mi pregunta es, ¿la parrillada es solo para papás o puedo participar? No, es para todos. Para todos. Un pedazo de aloe. También se comunican, dicen, soy aficionado del Guadalajara y no creo que haya ningún complot. Si un equipo quiere, los mejores jugadores deben pagar por ellos, así como Vergara cobra más por derechos de televisión que el 90% de los equipos mexicanos. Y no lo veo quejándose por eso, así como tampoco veo quejándose al Real Madrid o Barcelona, porque le tienen jugadores de 50 o 60 millones de dólares. Juan José de la Torre López y también nos pregunta si voy a participar por la parrillada. Claro, siempre. Me apunto por la parrillada. Javier Asencio Casillas dice que no lo creen, no es bien porque su mercado es solo mexicano, solo se dan el gusto de elevarles los precios, porque a cualquier otro equipo saben que con esos precios se traen tres refuerzos a Sudamérica, pero complot, no lo creo. Saúl Baltazar, si se oponen, ¿qué proponen? Dice. Ay, fíjate. Y ves tu pregunta cizañosa, doctor. Qué inteligente respuesta. Y es de Chivas, ¿eh? Sí, fíjate. Jesús Ricardo Aguilar Ramírez dice que qué bueno que ya activan el what. Saludos y quiero presidiar por la parrillada. Excelente. Yo quitaba a Fabián y me llevo al Chapo Montes de León. Fíjate ya. ¿Y se les hace una alternativa? Quítate, te va a poner. Se apunta por la parrillada. Se apunta por la parrillada, por favor. Está escribiendo, digo que nos apunta su nombre, por favor. También, terminación 66. No, bueno, para que sepa, ¿no? Pues quién es la terminación 69 millones de 66. La terminación 66 ganó. Claro. Así es, también nos vamos a ir con lo que viene siendo la participación del público en Facebook, en redes sociales. Bien llamado. También, como la Taravie Ganso. Ahora le gana. Date, fíjense. No cualquiera le hace así, ¿eh? Déjate ir ganso. El día de hoy. Humberto Padilla es el que... Humberto Padilla es el de la terminación 66. Modesto David Gutiérrez, que sea como sea la jugo, pero que gane el Atlas el campeonato. Néstor A la Torre, por lo mismo que Chivas quiera. Saludos. Buenos mexicanos en la liga y pocos, créanme que si Chivas utilizar a extranjeros hasta le eran tres por uno. Superprecio y más barato que la huerta. La filosofía sale cara. Elicio Ruiz Arias sí exageran para no venderle jugadores a Chivas. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera es que Chivas busca, en teoría, a los mejores jugadores. Siempre lo bueno cuesta mucho. Y la segunda es que Vergara, por años, creó un mal ambiente entre los dueños en cuanto a los costos de los jugadores y los pactos entre dueños. Esto le está cobrando factura a la hora de querer reforzar el equipo. Pero el señor tiene dinero y siendo campeón y protagonista de los torneos recibirá más de uno que le invierta. Gabriel Delgado, los seleccionados ayer hicieron el mismo festejo de retrasados que el rayados. Posdata, México ganó más por individualidades que por conjuntos. Pero déjenlos que se diviertan, de eso viven, por favor, ¿qué importa? Teresita Méndez Cabañas fue el jugador más comprometido que ha tenido el Jaguar en su historia. Néstor Alatorre con chapas me quedo con Salvador Cabañas, quizá de lo mejor que trajo el fútbol mexicano. Annalisa Fernández, hola chicos, bien México. Ojalá el domingo juegue mejor ante Estados Unidos. Abrazos. Un abrazo, señora. Elisio Ruiz Arias, me gusta la lista de la selección, es lo mejor que tenemos en términos generales. A mi criterio, una selección no debe basarse en buenos momentos de los jugadores y sí en una continuidad en las carreras. Fíjate que le faltó ese comentario, viene a sus 23 encabezados por el capitán Rafa Márquez. Excelente. Jorge Francisco Ponce participa, Eder González. Saludos a todos de Pasadena, California. Saludos. Son el programa número uno de todas las redes. La verdad sí, ya me la creí. Señor, usted es el ganador del balón, la parrillada, el descuento y el capitulo. No, no es mi hermana, no, porque la mamá de Miguel es mi hermana. Diana Vázquez, saludos al panel, participó por la parrillada. Alberto Hernández, a pesar de que no le fue bien en Europa, Jackson Martínez también fue un gran jugador. Diana Vázquez, gran escuadra, la que convocó a su oro para la Copa Confederaciones. Jorge Mendoza, felices por el programa. Pueden decir las saltas de la América en el draft. Son tres. Hidro Rodríguez, Carlos Vargas y Emilio Rantia. Emilio Rantia, un charral. Bien poquito. Por favor, pueden mandárselos a mis hijos, Evelyn Berenice de 10 años y Joel Benjamín de 7 años. Saludos. Evelyn Berenice y Joel, saludos. Vamos a ver cuándo nos traen aquí. Saludos. No hagan la tarea, saludos. No, 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 no. El tío Gaboel. El tío Gaboel. No sea payaso. Saludamos. 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 Falta nos lateral de Chivas, quieren altura. Esto no es básquetbol, saludos a todos. Humberto Gustamante, el programa está movidito y nos gusta. Buenos comentarios a ustedes, aunque no sepan jugar fútbol, pero la hablan bien. Normaleticia Ramos, excelente programa. Saludos a todos. Juan José de la Torre participa. Ángel López nunca ha repetido un cuadro en selección. Nadie. Incluso en Mundiales ha pasado que no hay cuadro base. En el fútbol mexicano las rotaciones son por presión comercial y de promotores. Sí ha habido cuadro base. Dice, Ochoa no tiene equipo y está jugando de titular. Saludos a todos en la mesa. Ray Espinosa, ¿cómo ven la idea grandiosa de la Federación Mexicana de Fútbol de quitar el Beto al Estudio de Rayados apoyando la violencia? Y ves, pues es dinero, ¿no? Miguel Ángel Avilés dice, la selección mexicana tiene la obligación de ganar los dos juegos y amarrar el pase a Rusia dos mil dieciocho. La voz del misterio, doctor. Te la pases hablando del humo y sales con el comentario de que Rafael Márquez puede aportar desde la banca. Es que esto es una revista de Chivas, tiene que haber algo en contra. Guadalupe Barajas. Guadalupe Barajas se apunta por la parrillada y también tenemos más participación aquí en WhatsApp. Lamentablemente a Chivas le tienen corajito y esperan que no campeone, eso creo al final perjudica con los refuerzos. También no nos deja su nombre, ese también termina en sesenta y seis. Ya ves que está bien fácil. Y se apunta para la parrillada Sol Baltazar también. Aquí en Facebook manda saludos Santiago Mayo. Santiago, un saludote. Saludos. Saludos Mayo. Oye, por cierto, lo que pasó con Jaguar es que lo desafilia. Sí, por adeudos. Qué bueno, ¿no? Oye, ya ves Miguel, paga lo que debes. Habrá que ver. Uno inmediatamente se traslada a los futbolistas, pero a la gente de staff, a la gente de a la gente de nutriólogos, médicos, Pepe, hay unas imágenes muy lamentables de la gente que trabaja, o sea, ahora sí que detrás de campo. Sí, porque los jugadores quieren que no tienen un poquito más oportunidad de encontrar trabajo. Fíjate que como toda liquidación de empresa deberían de tomar en cuenta y alguno de los activos. Hay una fianza. Hay una fianza. La pregunta es, y si alguien lo sabe que no lo haga saber incluyendo la voz del misterio, si esa fianza incluye también al cuerpo técnico que no se ve. Masajistas, utileros. Para todas las secretarias. Dice que ya de incluirlo, yo te pregunto, Pepe, por ejemplo, tú que eres además de comunicólogo empresario. Y americanista. ¿Qué? O sea, ¿cuáles son los filtros que utilizan ahí para dejar que las personas compren a los equipos? Porque es eso de que no hay dinero, de que no se paga, de que no eso. El lunes de respuesta. Sí, el lunes. A ver, la parrillada, Pepe. La parrillada. El número. A ver, rápidamente, Alberto Vázquez, felices por el programa. También se comunica nosotros. Saludos. Dice Mayo que su número favorito es el doce, ganador del balón número doce. Doce. Ganador del balón número doce. La ruleta rusa. Uno, dos, el doce es después del once y antes del trece. Así es. Alberto Hernández. Alberto Hernández fue. Y el veintitrés, el veintitrés yo lo voy a dar. El veintitrés, a ver. Así como Michael Jordan. Aquí también incluyendo de WhatsApp. Alberto López. Alberto López, ¿qué se ganó? La parrillada. La parrillada. La parrillada. Shaggy, vámonos. ¿Ya? ¿Capitur? ¿Capitur? El cinco. Ortega. Cinco, 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 cinco. Desde aquí te brinco. Teresita Méndez. Teresita Méndez. Teresita Méndez, Teresita, roja y negra. Vámonos. Vámonos, pásala bien. Excelente viernes, nos vemos. Excelente fin de semana. Hoy el lunes de tres tu saco rojo del tío Gamboaín. Por favor, ya nos vamos. Vamos, excelente fin de semana. Giovanni en cabina en controles, el señor del misterio allá en cabina en controles también. Mi querido Beto, mi querido Tocayo, que nos vamos a ir a The Ocean State. Hiciste un revoltigo de nombres y apellidos. Saludos, Sergio Lara. También se comunicó en casa. Ya me anda por una espumosa. Vámonos. Sintonizas. XHGO. Zona 3. 91.5 FM. La estación del Reporte Vial. Una emisora de contenido y noticias. Con 250 mil watts de potencia. Ubicada en Avenida Mariano Otero. 3405 Fraccionamiento Verde Valle. En Guadalajara, Jalisco, México. Página web. Zona 3.mx. Una estación de Grupo Promo Medios Radio. Comunicación en evolución.